Álvaro Arbeloa ya tiene nuevo cargo en el club, en el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con una noticia de cantera que tiene que ver con un hombre muy respetado y muy querido por parte del madridismo como es Álvaro Arbeloa, el cual va a tener un nuevo cargo dentro del club porque parece ser que va a ser el nuevo próximo entrenador del juvenil A, entrando en lugar de Hernán Pérez, siendo el sustituto del hasta ahora actual entrenador del juvenil A. Y esto me parece realmente interesante porque al final lo que se está viendo con Álvaro es que va teniendo en la propia cantera una progresión, ¿no? Con chavales con más edad, pasando del cadete al infantil y ahora se le va a dar la oportunidad al segundo filial, ¿no? Del Real Madrid con el juvenil A, lo cual me parece una magnífica noticia. Desde este canal le tenemos muchísimo aprecio en lo personal a Arbeloa, pero también en lo profesional y, por supuesto, y mucho más importante, Florentino Pérez parece ser que tiene mucha confianza en las facultades que puede tener Arbeloa como técnico, como entrenador y desde ahí ir creando un buen entrenador de futuro con proyección porque al final hay que tener en cuenta que este tipo de perfil son gente que ha adquirido buenísima experiencia con magníficos entrenadores. Al final, pues este tío ha estado entrenado por tíos como Zidane, Ancelotti, Mourinho... Magníficos entrenadores de los cuales seguro ha absorbido muchas cosas. Se le ve un tío inteligente, honesto, trabajador y yo le deseo lo mejor como empleado del Real Madrid y en este caso como técnico próximo, técnico del juvenil A, donde, pues, la verdad, en las últimas temporadas creo que las cosas se están haciendo muy bien, salvo matices, partidos, detalles... Creo que la línea que está llevando el juvenil es buena, insisto, mejorable pero buena y seguro que con Álvaro podemos seguir en esa progresión adecuada y seguro que hace una muy buena labor con el propio juvenil. Así que nada, quería comentarlo en el canal. Me gustaría que, pues eso, me habléis de Arbeloa, qué pensáis de él, qué noticia... Pues, qué os parece esta noticia, mejor dicho, qué os parece que Arbeloa esté como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada del juvenil A. Lo dicho, como siempre, me dejáis vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.